Música En primer lugar queremos dar las gracias a todas las personas de Siglana y fuera que nos están apoyando y acompañando en estos 4 y 40 días porque llevamos mucho tiempo trabajando en una empresa que incumple continuamente sus obligaciones y que responde diciendo que esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas y cuando los hemos organizado en un sindicato ha empezado a despedir a nuestros compañeros por eso estamos en huelga, para protestar por las condiciones de trabajo tan malas las que vivimos y para enfrentarnos al despido de dos compañeros por reclamar sus derechos y organizar un sindicato para defender los derechos que tenemos como trabajadores pues que sepa la empresa que la situación solo se va a arreglar cuando reconozca que tiene un conflicto y ponga la voluntad de resolverlo reanmitiendo los despedidos y poniéndose a transaccionar los problemas que hay que son muchos empezamos la huelga el día 11 de noviembre el convenio de nosotros está colocado desde el 2015 y cobramos menos desde el 2015 estamos cobrando 830 de salario base sin plus, sin nada también tenemos tres pagas y no cobramos ni una un mes de vacaciones y solamente cobramos 15 días festivos, sin días libres no tenemos nada, no cobramos ni días festivos fuimos a hablar con la empresa un grupo de personas para ver si podíamos por la buena conseguir algo una vez que nos afiliamos al CGT no pasó ni un mes ahora nuestra compañera Paqui que llevaba 17 años y a la semana, semana y pico me sumí que soy el delegado sindicato de CGT nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo y lo único que pedimos es la ley que respeten la ley lo único que pedimos muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!